Si me dejas ahora Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora me dejas que me una en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú y aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quijote Que atas de mi piel Que ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Que me puede ayudar o me condena Eres tú Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Y aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú